Hola, yo soy Mariel Mitidieri, trabajo en INTA San Pedro. Siempre estuve involucrada en temáticas relacionadas a manejo de cultivo bajo cubierta. Hoy les quiero dar la bienvenida a este curso de manejo del invernadero. Juntos vamos a interiorizarnos de distintos aspectos que tienen que ver con la estructura, con la construcción del invernadero, con el manejo del clima, con el manejo del suelo y la fertilización y con el manejo sanitario de los cultivos. Los invito a tener la mayor participación posible, a entrar en los foros, a comunicarse entre ustedes y sepan que siempre van a contar conmigo para ayudarlos y para atender a las consultas que requieran.